No se obedece, si la válvula y se calla, porque hay hombres que dicen que no vives. Si la tierra la llegas, con la lluvia de los cielos, con el nombre que le manda a ver. Si la tierra la llegas, con la lluvia de los cielos, con la lluvia de los cielos, con el nombre que le manda a ver. Si la tierra la llegas, con la lluvia de los cielos, con la lluvia de los cielos, con el nombre que le manda a ver. Si la tierra la llegas, con la lluvia de los cielos, con la lluvia de los cielos, con la lluvia de los cielos. Y es que tan grande no se puede negar Y no te permite Puesto el dedo en la risa de un sur otro nuevo alcanzando Y al oír el camino del mar que me viste cantando Y al oír el dedo en la risa de un sur otro nuevo alcanzando Y al oír el camino del mar que me viste cantando Y al oír el camino del mar que me viste cantando Y al oír el camino del mar que me viste cantando Gloria, 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 aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!